¿Tendría sentido que lo llevasen a Elbaf? Sí, porque al final yo creo que en Elbaf lo que tendrá que hacer es lo mismo que siempre, superar una serie de retos o convencer a Rey lo que sea, para el tema de Robafoneglyph, que casi convencidos de que está ahí, para luego ir a Locktail. Yo creo que lo que va a aprender Luffy sobre todo en Elbaf es a mantener su transformación gigante, sí o sí, que eso es lo que todavía no hemos visto y en caso de que hubiera un Yard 6, tiene que ser ya la transformación gigante totalmente. No un gigante momentáneo como vimos contra Kaido cuando coge Rey y demás, no, 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 que lo pueda mantener 5, 10 minutos, media hora o lo que fuese, porque si vas a entrar con gigantes, que mínimo que aprendas eso. Yo entiendo que irá más por ahí, que será como de reto, de cara a ser merecedor de leer o de tener Robafoneglyph, que custodian los gigantes precisamente. Entiendo que podría haber, porque al final estamos viendo que los powerups que tiene Luffy ha despertado la fruta, pero nadie te dice que no pueda ir un poco más allá, o que él se fusione con la fruta, o que incluso despierte a la entidad que está dentro de la fruta como tal. Sí, sí, sí. Y hoy voy, era un gigante, tú podrías despertar a Nika siendo gigante y que lucha contra los demás gigantes del Bafoneglyph. Recordemos que es una Zoan, que hemos aprendido la Zoan hasta ahora en la historia, que mínimo tiene 3 fases. Y de momento aquí se supone que estamos viendo la fase humana normal, por así decirlo. Cuando hemos visto el despertar de Rob Luchy, a nosotros no nos han dicho nada. Rob Luchy, si tú ves el dibujo, es un fase 2 de híbrido. Por lo tanto, Luffy, que claro, es que estamos pidiendo a Luffy que sepa controlar una Zoan. Seguramente sean derivadas del Yartín, con lo que vamos a ir conociendo. Luffy mismo dice, cuando Momonosuke se transforma, ¿qué vas a ver? Y es que si te fijas, cuando Caído se convierte en su fruta como tal, es un dragón. Cuando tiene su forma híbrida, es cuando está mezclado. Pero por ejemplo, Rob Luchy no se convierte en guepardo, se convierte en una forma humanoide. Y el despertar lo tiene ahí. La de Luffy, ahora mismo, si nos fijamos, los despertares de Zoan podrían hacerlos en su fase híbrida, en vez de en su fase total. Porque Caído no tenía su fruta despertada. Cuando se transformó en dragón, era simplemente un dragón. No tenía las auras de que estaba despertado. Luffy ahora mismo, lo que podría ser cuando está con la fruta despertada, es que fuese la parte híbrida. Y que todavía no fuese Nika como tal, que podría ser el nuevo power-up o lo que veamos en el buff. O te digo, igual ni la parte híbrida. Igual está en la parte humano-humano. Igual todavía te falta por ver la parte híbrida y la parte Nika total. Cuando veíamos lo de Rob Luchy, o lo de Caído, sí que ves una diferencia cuando es de dragón a cuando está en híbrido. Nos falta ver una forma más potenciada, como tenía Rob Luchy, que era la del leopardo, la híbrida y el híbrido potenciado. Igual la sensación, es decir, está en el modo normal. Si estando ahora mismo, en este modo, no te has bajado a uno el Gorosei y a Kizaru, que es un almirante, no creo que esta sea su forma final. Por así decirlo. No quiero decir con esto que vaya a tener más transformaciones que son Goku, Dragon Ball, pero tiene pinta de que esto será la forma despertada base. Porque al final, no hemos visto todavía una fruta despertada que sea de una deidad. Lo que hemos visto han sido de animales normales y corrientes. No sabemos cómo era la verdadera forma de Nika. No sabemos hasta dónde es capaz una fruta de estas características llegar. Lo lógico es pensar que sabiendo cómo ha estado haciendo Oda, que nos ha estado ocultando cosas y que solo nos está mostrando unos pequeños detalles de muchas de las cosas importantes, es lógico pensar que esto sería como un primer momento, un primer toque que Luchy haría al despertar su fruta. En vez de hacer que él llegase ya a despertar a Nika como tal, se fusionase, digámoslo así, con Nika y llegásemos a ver la verdadera fuerza y el verdadero potencial que tiene esta fruta. Si con una fruta despertada no te has bajado a Kizaru porque no te lo has bajado y ya ha venido un olgorose y tampoco entiendo eso, que esto es una fruta despertada base y que luego ya a partir de ahí construiremos, que me parece correcto, que luego siempre está lo del tema de que con Luchy, con la goma, con la imaginación, se podrá hacer lo cualquiera, pero yo creo que eso precisamente es lo que pasará en el BAP, este entrenamiento pre-arco final, por llamarlo de alguna manera, en el que tendrá que aprender ya totalmente lo del tema de su fruta despertada, incluso quién sabe si no es en el BAP cuando le explican a él que su fruta no es esta ni mucho menos, sino que es esta otra, porque en algún momento se lo tendrá que decir también, digo yo. Y además es imposible que haya podido dar ya el tope de sí, porque al final tenemos contra AIM y en todos los animes vemos que cuando está llegando a la batalla final final, ahí el protagonista siempre despierta algo que es lo que le hace poder contra el jefe final. Si lo único que me estás diciendo es que ahora mismo ya la ha despertado, ya ha llegado al tope de sus transformaciones y ahora ya, lo único que tiene que hacer es ir mejorando para ir acabando por dominar su poder, yo creo que no es lo que Oda planea, yo creo que planea algo más. Siempre lo estamos viendo, igual cuando vimos por primera vez el Yard 2 o el Yard 3, después de los dos años del time skip, ahí fue cuando vimos realmente cómo se puede utilizar todo ese potencial. Es imposible que Lucy de repente sepa ya cómo se utiliza esta fruta, ya saque todo su potencial y ya está, y no haya más. Porque claro, terminas con Kaido y tu mentalidad es descansar y fiesta, nos vamos a dejar, no has tenido otra vuelta a parar, porque realmente el único parón que ha tenido, si lo vamos viendo, fue cuando lo del tema de los dos años entrenando con Rayleigh, ahí es cuando alcanzan su pico del Yard 2 y el Yard 3 y empieza con el Yard 4, con el Bowman y el Snakeman, pero necesitas batallas y gente con tu mismo nivel para poder sacarlos y el Yard 5 es que no ha tenido un momento de entrenarlo, por eso soy firme creyente de decir, no haya un time skip, que sí, que lo comentamos en su momento, pero tiene que para un momento sí o sí, aunque sean meses, entrenar esta fruta despertada, porque es la locura. Ahora, va a necesitar dos años para entrenar una fruta despertada o ya se verá. El problema de aquí es que si ya entrenas otros dos años, la carrera por el One Piece está acabando. Yo creo que lo que tendría que hacer es tener un pequeño time, igual un time skip, pero sí un momento de entrenar, vayan al VAT, entrene, que los gigantes le comenten cuál es su fruta de verdad, que seguramente Sanks se lo habrá comentado, que la mejore, no me puedes decir que sin haber entrenado, vaya por Yim. Aunque estés al lado de Sanks y aunque tengas todos tus compañeros, es imposible que te bajes a AIM simplemente con el GR5 recién despertado.